Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Hoy os dije que os traería un midlader después, os subí un arranque con Soraka y tal, luego otro vídeo comentado campeones y creo que ya toca el midlader. Os he traído a Ryze, que ya comenté que actualmente está muy bien, sobre todo para el tema de trabajo en equipo y tal, y os lo quería traer a ver qué os parece. Siempre os comento lo que son habilidades y tal en la pantalla de carga, pero considero que el Ryze es muy complejo y es mejor que os lo enseñen en lo que es en partida. Porque creo que así lo tendréis todo mejor y hay que tener muchas cosas en cuenta. Pero ya que estoy aquí, de momento que he cargado la partida y eso, quería agradeceros a todos porque cada vez somos más y más suscriptores. Y también veo que hay muchísima gente fuera de España que nos ve, especialmente gente de Argentina. Y los quería saludar también, sobre todo porque son los que más tiempo se tiran mirando los vídeos actualmente. Creo que es sobre un 50% del vídeo, se ve cada espectador. Y estoy muy contento con todo este tema, la verdad. Pero bueno, no quiero solo saludar a la Argentina, sino a toda la gente que me está viendo también, claro. Y vamos a ver, voy a comentar un poquito los matchups que tenemos. Nos podemos enfrentar a un Akali o a un Kasadin. Los dos tienen teleport y no sé exactamente a qué nos enfrentaremos. Supongo que es que Kasadin top antes se veía bastante y Akali también se ha visto bastante en top. Así que no sé muy bien a qué me enfrentaré. Cuando empiece ya lo veremos. Cualquiera de los dos matchups son bastante molestos en el sentido de que se me pueden tirar hacia mí directamente. Ya sea Akali por la ultimate o Kasadin por su ultimate también. Así que ya veremos, aún así si tengo que elegir quizá me interesa más. Es que no sé qué me interesaría más, ya lo iremos viendo. Pero los dos me parecen matchups difíciles para nosotros. Por lo demás ellos tienen una Kaylin y una Yana, una World Day bastante equilibrada y buena. Y nosotros una Lulu que me parece un support muy bueno, que también os lo tengo que traer algún día. Y Ashe. Ashe creo que ahora mismo no está para tirar cohetes, la verdad. Pero la ultimate de Ashe sigue siendo una de las mejores del juego. Y eso se va a notar. Quiero hablar un poquito también de estrategias. Nuestra estrategia, como tanto Kasadin, como Akali, como Echo se nos van a tirar a la cabeza. Lulu tiene que estar muy atenta para ponerle el Polymorph a alguno de ellos dos. Es decir, su W que lo inutiliza completamente. Y Ashe también. La ultimate, claro. La ultimate, más que tirase la de Karin, que tendrá algún tipo de Fajin o la Yana al Mikael o algo por el estilo. Y eso la tiraría alguno de los AP Karis. Pero vamos a ir viendo a ver qué tal va la cosa. Nuestra jungler es una Poppy. Poppy y jungla no está del todo mal, pero no la considero uno de los mejores junglers. Así no quiero decir nada y vamos a ver qué tal irá la partida. Bueno, pues ya hemos cargado. Vamos a ver. Ahí os voy a empezar un poquito a explicar habilidades. Y lo voy a hacer desde aquí. Primero de todo la pasiva de Raiz. La pasiva de Raiz lo que hace es, cuanto más mala tenéis, más AP tenemos. Nos da un porcentaje de AP. Aquí lo tenéis por si queréis leerlo. Y nuestra Q es, tiramos un radio para adelante, que es desde aquí. Y lo hace, no es demasiado largo el alcance, pero bueno, no está mal tampoco. Otra cosa a tener en cuenta es de la Q. Tres cosas. Bueno, la primera lo tiramos en daño y no atraviesa Mimeos. Es decir, solo pega el primer objetivo que veamos. Otra cosa a tener en cuenta. Nosotros, cuando metemos una marca de la E, que lo voy a comentar ahora, la Q va a hacer muchísimo más daño. Y por último, nosotros tenemos dos marcas y tiramos, creo que tenemos que activarla con la Q, nos pondrá el escudito que sale abajo, de 60 más 11 más 8. Que luego el late va a ser muy grande, la verdad. Otra cosa, la W. La W lo que hace es dejar quieto al enemigo. Con dejar quieto no quiero decir stunear. Es decir, cuando tú dejas quieto al enemigo, puede pegarte y puede tirar habilidades, a no ser que sean habilidades de moverse. Y el Flys tampoco nos lo puede tirar, obviamente. Pero tenerlo en cuenta, porque si le tiramos eso, nos van a seguir pegando. Y la E. La E es el tema más complejo de Rise. Lo que hace es dejar marcas. Cuando dejamos una marca y tiramos la Q, mete más. Dejamos la marca y tiramos la W, dura un poquito más el stune. Y la marca, si tiramos dos veces la marca en objetivo, se va a desplazar a los que tenemos. Y con eso me refiero, que si desplazamos la E a todos los minions, que ahora lo vais a hacer, bueno, lo vais a hacer con los minions. Vale, el K-SALEN. Y nosotros, si tiramos la E y la Q, a pesar de hacer más daño, si tenemos que estar desplazada a los enemigos, se va a desplazar a todos. Y por último, la Ultimate. La Ultimate, yo no soy demasiado bueno con esto. Pero es una de las razones por las que se considera que está roto. Y con eso me refiero a lo que es competitivo. Porque la Ultimate es moverte por todo el mapa tú y tu equipo, porque cuando la tiras, puedes meter gente dentro y te desplazas. En esta área que vemos aquí. Y eso puede hacer que, por aquí, 5 contados perdiendo, tiramos la Ultimate y llevamos 5 contra 5. O simplemente usar la Ultimate para ir todos y liarse. Vamos, lo que os quería enseñar. También, si nosotros matamos al objetivo, que es lo que vamos a hacer con la Q, ¿veis? Se desplaza a todos. Y este daño que ha salido, es que tenemos más. Es que el daño está con la Q. Otra cosa, tanto la E como la Q como la W resetean el cooldown de la Q. A ver, ahora mismo la tengo en cooldown. Tiro la E. Fijaros que la vuelvo a potenciar. En cuanto a build, no os he comentado nada, pero es buildear. Con eso me refiero, tirar esto aquí, vale. También se desplaza hacia campeones, eh, como. Parece que no, pero como. Bueno, entra de ahí, ha resistido bastante daño por el tema de la Q. Del Kassadin, que le da un escudito. Pero, de momento, creo que somos superiores. Aunque el early del Raiz nos va a tirar cohetes. Para que os voy a engañar. El problema es que nos está mitigando mucho daño. Vamos a tirar una poti para que nos dé un poquito de mana. Él tiene un frasco cristalino. Hace bien, es como suele empezar Kassadin. Tiramos esto, uy. Vaya, sorre. Bueno, así, él es melee y nosotros somos de distancia. Eso quiere decir que le podemos meter básicos. Vale, nos acaban de decir peligro. No lo he visto, pero eso quiere decir que el jungler está por aquí. Su jungler es un eco. Cierto, no lo hemos visto antes. Así, el problema de frasco es que tiene mucho sustain en línea. Ya lo estáis viendo. Le hemos dejado un golpe. Ya tiene mana y de todo. Aparte, la W del Kassadin lo que hace es que regenere mana cuando la activa. Todas estas cosas tenéis que saberlas y tener en cuenta. Como ha dicho la Fiora, lo vamos a pasar mal en Toplin. La Fiora es un amigo mío. Bueno, lo que no estoy en Skype por el tema de que os comenté el otro día. De que me va muy mal cuando estoy grabando. La llana se ha llevado la kill, eso raro. No puedo ayudarle, ese. Está fallando bastantes memes. Me gustaría matarle, la verdad. Pero se va a ir a base. Cuando se va a ir a base, lo que vamos a hacer nosotros es tampar el agua de faena. Donde tiene un teleport. Nosotros no. A ver, ¿cómo vamos? Le sacamos casi 10 minions. Vamos a pillar la lágrima ya, ¿vale? Ahora, de momento, lo que vamos a hacer es full mana. Luego ya hablaremos del tema daño. Vamos a ordenar esto un poquito. Vale, vamos lágrima. Y pillamos. Un poquitín de vida mejor, porque lágrima ya nos da bastante mana. Y un ping. Vamos a pegar un poco. Vamos. A ver, ¿qué vamos a hacer? De momento, ¿qué es ese problema? Cuando tenía un frasco cristalino, le hemos quitado mucha vida, pero... Era complicado matarle. Mientras que voy, estoy mirando un poquito top. Es que Akali ahora mismo es un matchup muy complicado. Además, un buff. Mi amigo no ha jugado demasiado a Fiora tampoco. Y a lo mejor lo del otro es un pro con Akali o algo así. Así, como veis, limpiamos las oleadas que vamos. Y cuando tiramos habilidades, como tenemos ya la lágrima. No, es que este hombre es 6. Nosotros, el 6 en sí no nos da ningún power spike, entre comillas. Estoy bajando. No, me va a seguir el casadín. Pero bueno, quiero arribarles. Vamos a tirar el post. Adiós. Ahora que voy a morir también, pero bueno. Ya he intentado, vale, chicos. Mmm. Casi el encierro. Sin encierro no puede tirar la ultimate, eh. Recordadlo. Pero bueno. Tengo que ir por el eco porque no sé si ha sido buena decisión o no. Pero, no, pero no lo tienes que matar. Ahí estamos. A ver, hemos pillado una y él también. Tampoco está tan mal. Me ha quedado toda la vida de un golpe. O sea, la nueva Kali, ojo, eh. Le han hecho también un reward. Bueno, como a todos los adhesinos le han hecho cambios. Algunos más notables, como, madre mía, es que este está bien. Bueno, realmente eso es bastante dulce para él. Pero bueno, es que ese es el problema. Si una Kali te pida ventaja, ¿qué haces? Si juegas defensivo, te salta con la ulti y está al lado tuyo. Aquí tenemos mucho farm. Ahora os voy a enseñar cómo limpio oleada raíz. Vais a flipar. Vamos a tirar a este minion de aquí. Uy, se nos ha ido un poco. Bueno, tiramos una Q. Uy, no. Madre mía, qué malos somos. Reportarme Gris. No veo a... Uf, no veo al Casadin, eh. A ver, ¿cómo vamos? Estamos repartiendo las kills. El problema va a ser la Kali. A la Kali le tendremos que tirar el... La Lulut tendrá que tirarles el Polymorph. Pero entre el Polymorph y el Exhaust, Lulut... Uy, tiene muchas capacidades para dejar al enemigo sin que haga nada. Eso es muy bueno. Estamos sacando bastante farm al Casadin. Casadin va a optar como nosotros. No por la lágrima, pero si a por una barda de las edades. Y recordar que la pasiva del Casadin lo que hace es darle resistencia mágica por la cara. Vale. Lo que no tenemos que hacer nosotros es perder minions. Bueno, nosotros le vamos castigando un poquitín como podemos. El Eko está aquí. El Eko... Bueno. La Poppy le saca un nivel. Y Eko cuando no tiene Whitney, que es bastante matable. Vale. Bien hecho. Una Poppy. Nuestra Poppy es Diamond. Y tenemos confianza en ella. Creo que no lo he hecho en ningún minion. ¿Veis? Si tiro dos es. Activo. Hostia. ¿Cómo cantaba con eso? Adiós. Nos ha hecho ese diseño y me he enterado. Ese es el problema. Que... He ido a otra partida antes con Raid y se me ha pasado lo mismo. Que se han peñado en otras líneas y luego han venido a por mí. Y nuestra score ha bajado de golpe. Así ahora lo que tiene que hacer Fiora es... Puxar lo que pueda. Que ya va a ir. Sí, cuando la he visto estaba demasiado lejos para poder rehacer nada. O sea, estaba demasiado... La tenía tan encima que no ha podido reaccionar. Ese es el problema. Que si Akali os tira la ulti. Si flasheáis os tira otra ulti y ya está. O sea, vuestro flash. Se va a nada. Así he hecho bien lo que es tirar... Lo que es aprovechar el escudo de la Q que os he comentado antes. Para que... Para intentar aguantar bajo torre y poderse la liar. Lo que tiene muchísimo daño. Y no hemos podido aguantar lo suficiente. Así las quitar bajo torre con Raid es muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer... Es que a este ward tendría que haberlo puesto en top. Porque son los que más... Los que tienen más posibilidades de venir a por mí. Bueno, la que tiene más posibilidades. Ese es el problema. Que yo no puedo jugar con controlar las waves porque... A ver si pillamos a Leco. No creo que le pillemos, pero... Bueno, vamos a pillar el mod. Gracias, Pupi. Vamos a decirle gracias. Y go. No está caliente, ¿o qué? Ah, vale. Se me ha cargado. No me he enterado. Y recordad que... Es cierto que Kasain tiene un escudete. Pero nosotros también tenemos uno. ¿Veis? Este es nuestro júdico. ¿Veis? Se nos ha ganado el trade de paliza. Buah. 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 Buah, qué bien. La ha hecho perfecto. La ha hecho perfectísimo. Creo que no lo sabe ni lo que ha hecho. Me ha esquivado la Q con la ultimate. Qué buena. Aún así, he de decir que nosotros no lo hemos hecho mal, ¿eh? Lo que nos ha liado mucho. Me mata debajo de torre. A mí me acaba de hacer un outplay que vamos... Pero bueno. Ahí, lo siento, no ha sido culpa mía realmente porque... Contaba alguien que aún no tendría nada de esto. Pero bueno, le hemos dado un blue encima. Y viene un red de red. Supongo que se habrá dado las opciones. Bueno, el Kasain va bastante fit y esta ya no dijo. El problema es que en el momento que la Kali vaya por nosotros nos va a destruir. Bueno, vamos a ver. Le ganamos... No saca mucho el Kasain realmente. Esta gente está muy corta. Me gustaría ayudarles. Pero... Lo voy a complicar ello. No tenemos bots ni tenemos nada ahora. Así que nuestra movilidad está bastante reducida. Ya no. Como os comenté en el vídeo, ya no protege demasiado al ADK. Vamos a ver. Vamos para aquí arriba. Se mataron en Kasain. Es complicado, ¿eh? No en tema 1 vs 1, sino... La movilidad que tiene es completamente antigante. Se terminan en la Pupi. Pupi tampoco va demasiado bien. Bueno, vamos a rasquitear este bicho con una... ¿Eh? Vale. Eh... No sabía. Vale. Vale, 1-. Nada, este ya no le pillamos. A Poryana. Nada, hay que ir a Poryana. ¿Va a flashear? Sí. Si pues ya la H salíamos. Nada, pero... Vámonos. Lo hemos hecho bien. Y hemos recuperado... A ver si hemos recuperado nuestro Blue. Es que no puedo hacer nada la... What the fuck is the damage? No sé quién se lo dice. Supongo que a mí no vamos. No sé. Pero bueno, acá es ahí no se queda con juego tampoco el damage. Que es que yo estoy roto o algo. Bueno, ahí sí que estoy roto, pero... Una cosa no he quitado otra. Lo demás es que... Ya, ya lo sé, que viene. Quiero matar a este. Es que... Esta tía está jugando en dos líneas, eh. Sí, Poppy puede venir a hacernos un favor. Es que... A Kali... Es que a Kali... Ese es el problema. Te pilla una kill y... Un parable completamente. Así que nosotros tampoco estamos jugando muy mal, eh. Considero que... Estamos haciendo todo lo que podemos. Es que mirar eso. Se ha venido muy arriba de la Poppy. No sé dónde... Que pretendía tampoco. Y mi Blue otra vez. Pero este Blue, ¿cuántas manos ha tenido ya? Creo que me la ha dado la Poppy. Me la ha quitado ese. Se lo he quitado y me la ha vuelto a quitar. Va a durar diez años ese Blue. Ya está saliendo el otro. Así... No sé, tampoco vamos tan mal. La febrera tiene tres kills. Vamos a ver eso. Tendría haber retirado el Exhaust antes. Vamos a echarles un cable como podamos. Sí, 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 mire. Eh... Tú vas a morir. No, tío. No, tío. Es que no llego, tío. Adiós. ¡Guau! No he tirado a Q antes. Lástima, aún así. Me ha metido un básico... Samuel Field. No le podemos hacer nada. Casi lo outplayeo, ¿eh? El problema es que este tío me está tirando todo. Pero es que no puedo hacer más, tío. No puedo ayudar líneas. Proteger la mía cuando me están rankeando también. Su jungler es... No voy a decir que es malo, porque está feo decir las cosas. Pero digamos que para nosotros no es ninguna amenaza. Ni de lejos. Es más, lo hemos matado ahí abajo. Es bastante fácil. Pero me cuesta mucho poder hacer algo. No está spameando mucho a todos los MS. Es decir, el lag que tiene la Poppy. Es que le dirá que no quiere. Es que te hable el Polymorph Poppy. O sea, Poppy no la Diluc, perdón. Pero lo tenemos bastante complicado para ganar la partida. La Ashe tiene que usar muy bien sus ultimates y la Poppy todo el CC que tiene para poder usar a la gente. Estamos llegando, pero... Va a tirar ultimates. Vale, vienes. No, pues te has venido muy arriba de Ashe. No aguantas nada. Es una de carry. Vamos a tirar Ghost. No, tío. Lo peor es que encima me mata desde aquí. Tiene mucha suerte esta gente, de verdad. Creo que no he llegado con él de esto. This is all disgusting damage. En casa se está quejando de un damage cuando tiene una chica aquí que nos está mancheteando a todos. Cosas de Lidoleñas. Bueno. Yo have to be set. Bueno, ignoramos un poquito comentarios. Le va a tirar un tornado. No creo que muera igualmente. Tirar un polymorph. ¿Polymorph? ¿Polymorph a ella? Lulu tiene que aprender un poco a tirar polymorphs, eh. Bien. Esto va a ser una doble para Poppy. Vamos a decir... Vamos a decir que tiene que tirarle el polymorph a la Kali. A ver. ¿Qué hago contra este hombre? Nos está sacando ventaja ya, eh. ¿Qué has dado un...? Me dices... This is all disgusting damage. Mirad lo que me ha quitado el Kassar. A la hora. Bien. Double kill para nosotros. Vale. Pasamos esto. Pasamos esto aquí. Vale. Uf. Es que madre de Dios, esta mujer está haciendo lo que quiere y de madre. Me da por ti, Asho. Voy a ir a por mí. A mí es más cautelosa, pero... No creéis que... No penséis que no me puede. No, no me da empuje. Es que no puedo. Muerta. Vale. Mi opinión tarda demasiado en tirar la ultimate rise. No saltes... Está por aquí a Kali, eh. Vamos a ir. O sea... Vale, está aquí la Kali. Buah, es que no puedo hacer nada. O sea, me mete demasiado. Está demasiado fedeada esta chica. Una ultimate ahí. Recordad que la ultimate de Lulu mete no cap. Bien. Es que Lulu es quien tiene que anular a Kali. O sea, entre el Polymorph más Exhaust, tiene que dejarla completamente inútil. Aparte de darnos... Puedes bajar con el Solari. Ahí veis lo importante que es un support. O sea, utilizar al carry... Eso es lo que... Es una de las faenas del support. Y... Esto mucha gente no lo ve. Y a veces... Es bastante... No sé, duro. Que es jugando con gente que ni siquiera mire. Bueno, vamos a pillar un Relay, ¿vale? Que va a interesar hacer Slow. No creo que me pase tantas veces lo de que no llego a matar a los demás. Sí, nosotros... No sé. Considero que no estamos jugando muy mal. Por lo que... Esta mujer está muy fedeada. Ha tomado buenas decisiones y tal. Llega donde llego. Mala decisión ahí, Kassadin. Tira todas tus oportunidades de escaparte. Park. Muy que dificilaste, hombre. Más que yo, imaginaros. Vamos a ver... Vamos a hacernos esto. Hacemos así. Vale. Go. Ultimate. A ver si me está abriendo alguien. Adiós, chicos. No. Viene muy arriba. O sea, no sé cómo... Dios. A Cali, parla, por favor. Ahí la he liado, pero bueno. I'm stupid. Bueno, él la ha liado antes y la ha liado ahora. Uno por uno. Es que... Estas posibilidades de ganar... No son demasiado altas ya. Es que a Cali... Está demasiado fuerte ahora mismo. Si no la sabemos inutilizar... Y no sé, me da que no la vamos a inutilizar. Es que está todo en la mano del support ahora mismo. Para mí... Ganar esta partida depende muchísimo de ella. No voy a dejar que... Yo soy el único que... Es que caro ahora mismo. Con lo que... Están funcionando todos. Se está yendo a Cali, ¿eh? Es que yo no puedo hacer más. Bueno, así... Me está pareciendo en una partida bastante interesante. Vamos a astonear a esto. Así recibo más daño. Vale. Vamos. Es para tener un poco la visión del Baron. Porque a estas alturas se lo pueden hacer sin que nos enteremos. Y no ponemos nada. Me voy a cambiar de trinket. Voy a poner este. Y vamos a pillar la vida de Relay. Nos quedan 100 de oro. Vamos a pillarlo de aquí arriba y volveremos. Relay va a ser importante a la hora de... Que no se nos escape el cazadín. Casi a mí me va muy bien, pero no está jugando bien realmente. Solo que no sé, en su equipo... Está muy por encima ahora mismo de nosotros. No. Ya tenemos Relay. Bueno, este de general. Además tenemos esto de aquí que hemos hecho para tenerlo guardado. Lo que no dura mucho. Ya estoy dando la llana para preparar el Baron. Vamos a ver. Así no... Si lo hacemos bien, deberíamos de ganar la partida. Bueno, no deberíamos porque está un poquito igualado todo. Mi opinión no es que no estén pegando una paliza. Pero... La batalla de support va a ser muy importante. También porque Yana puede proteger muy bien a Kali. Que es lo que nos va a destrozar un poco la partida. Fíjate eso. Necesitamos la flecha de la H. Tenemos que ir, ¿eh? Vale. Fuera. Bien hecho aquí. Tenemos que cargar ya al Serafín, ¿eh? Porque Serafín nos va a dar muchísimo... Nos va a dar un escudo muy importante. Vale. Ya lo tenemos cargado. Serafín tiene un activable que es un escudo, ¿vale? Y un escudo guapo. Nos quita mana, pero bueno. Es que vamos muy sobrados de mana. Vamos a farmear esto. Vamos a ir a por él. Vale. Bueno, creo que se vaya. Bueno, creo que se va a dar un escudo. Bueno, creo que se va a dar un escudo. Dios, buen Serafín. Vámonos, vámonos, que está Kali. No puedo hacer nada de ahí, ¿eh? Lo siento. Bueno, ¿qué hora va a tirar eso? Va, que ya, va, que ya. Es que... Es que... Nosotros necesitamos estar detrás. More MR es Magic Resist. No tenemos resistencia mágica. Vamos a ver... Vamos a pillar esto, ¿de acuerdo? Nos va... El Rabadon nos va a incrementar mucho el daño. Necesitamos one-shotear a la Kali. O sea, que no... Que se tire y muera. Eso es lo que necesitamos hacer. Y ahora mismo ya tenemos opciones de one-shotearla. El problema es que ella nos one-shotea antes, pero... Ahí entra el equipo. Voy a tirar esto aquí. Vale. Bueno, ya veis cómo limpia esto, ¿no? Adiós. Adiós a Kali. Creo que os la voy a subir, ¿eh, chicos? Aunque perdamos. Me está pareciendo muy interesante la partida. Tienes que defender cositas. Tienes que ir fiel ahora. Tienes que ir con todo. Buah, ha fallado eso. O sea, es que todo el daño que hagan esas torres es worth. Porque tardan mucho. Sonidas, ¿eh? Ahora mismo... La partida depende muchísimo de nosotros, ¿eh? Hay gente que le gusta la responsabilidad. A mí no demasiado. Pero es lo que hay. Vale, te vamos. Esto aquí, esto aquí. Todo farmeado. Vamos para adelante. Tenemos ese la final activo de otra vez. Me gustaría enseñaros lo que hace un Zonya con Ryze. Muy guapo. Sí. Es que eso... No sé qué ha hecho ahí. Sí. Otra cosa que le han puesto a la Kali, que es un buffo increíble, es que... Es que... Uf, cuidado. En el momento que se tire, nosotros nos tenemos que meter en la prisión, como podamos. Le están subiendo a Fiora. Vale, han tirado el de esto a la Kali. No se puede... Ah, una civilización. I remember... No se puede... No se puede... Adiós. Eso es damage, chicos. ¿Habéis visto lo que ha sido eso? Kazan se está dedicando a A hacer split push ahora mismo Intentar matarle Por aquí me voy a esperar a que tire en el lado último No me está viendo Mira Akali por ahí arriba No podemos seguirle Vamos a farnear esto de aquí Tenemos una yarda aquí Esto Vale Hay que aprovechar un poquito la jungla también A ver, no os paséis, no le quitéis la jungla Pero hay que ir aprovechando estas cosas Vamos a ir a base No es mucho dinero Vamos aquí al eco Uy Mierda, eso no ha contado con la pupi Vamos a ir a por esto Gracias Pero el Zonia Me gustaría enseñaroslo Pero es que no En esta partida no es buena idea Os diré lo que os quería enseñar Si tú tiras la ultimate Y tiras el Zonia No te pueden pegar Y solo te puedes ir tú con la ultimate Y el equipo enemigo Bueno, o sea que te salvas directamente Es una salvada de emergencia Pero vamos Es que puede ser la pupi de Dios Ese polimo Ese polimo Destruye a Akali O sea Ni cuando juguéis con una Akali Os toque con una lulu Veréis lo que es una molestia Este daño es brutal O sea Estamos viendo aquí Es que te estoy contigo Buah, me esquivó Tenemos que destruirlo nosotros Aquí Adiós Silla Mira Redemption Como mola Buenísima Teamfighter Por parte del equipo Esto debería ser GG Hay que pulsar rápido esto No es GG Pero Dos inhibidores fuera mínimo Lo hemos hecho Vamos Fantástico todo Si hay Le hemos Es que a Akali es esto Contra una lulu Es que no puedo hacer nada Os lo digo Que a mí me pasó algo parecido Llevando a Akali Bueno parecido no Me pasó exactamente lo mismo Y lo he tirado a una torre Por Dios Pero Tiene casa Y ya ¿Era por la lulu? Bueno no Hemos rebotado la Q Pero Me faltaba daño Es reconocer que Ha sido muy Pero que muy Valeo mío Es demasiado Overexten Se ha tirado más tiempo Pensaba que teníamos un poquito más de daño Hemos conseguido lo que queríamos Pero No No es merece la pena Porque esto es un frivaron de manual Pero bueno Tiene que admitir sus errores Como este Si Poppy lo roba Me pongo a llorar aquí La verga Bueno me ha estado full build ¿Vale? Si la cosa se pone mucho más chunga Lo que voy a hacer es vender Que mata ¿A quién? A Leco Bueno Jungler por jungler Lástima que no pueda matar a nadie más Pero bueno Poppy lo que ha intentado es tirar con la ulti todos fuera y robar el varón Así Este varón Ellos no deberían de sacarle muchísima utilidad ¿Vale? Por el hecho de que van a tener que defender cosas Y El problema es que nosotros no podemos ir a por bot Que sería el objetivo más claro Porque como ellos tienen varón Nos la pueden liar y pasar de defender a atacar y rompernos esto que lo tenemos open Así que voy a intentar pushar esto un poco Y irme Son bastante tankis ¿Ve? Como veis Ahora gasto por aquí Recordad que estos guard no se van Así que Se vamos guardando Vale Fuera Cloud Drake Están por aquí Y yo no puedo acercarla ahí Este ping Os lo digo como main support Os lo recomiendo que lo pongáis aquí Porque así para quitarlo tienen que adentrarse más Esta tía yo creo que Nazcar tiene un varón Pero igualmente Uno contra uno Versus ella Es muy pero que muy risky Así se le enganchamos En plan Que no se lo espere No veo la cali Tenemos que tener mucho cuidado Con el tema face checks y eso Nuestro relay también Quizá no se nota mucho Pero lo que es slow Si eso le está mostrando mucho a esta gente Ahora mismo La partida está de cara Para nosotros Aunque ellos tengan varón No creo que me hago De que te enamoraste Oh el rebote de la QSS Puso un cost Vale Pero no Contra un eco no le vamos a pillar La opción es No chasear a gente Lo que vamos a hacer es tirar esto Y ir para arriba Acabar no es viable Así que No, no, no muráis ahora Chicos No Estoy yendo porque No creo que me maten a nada más Adiós No va a tiempo a tirar las cosas Lo siento Es que No sé Ahí Considero que mi idea De ir aquí abajo Y tirar cosas Era buena Lo que el equipo No sé Ha ido para aquí A por ellos No sé Realmente luego Voy a analizarlo un poquito más Cuando Pero Creo que no me he equivocado Del todo Pero bueno Da igual Las cosas Hechas Hechas están Tenemos esto bastante pusheado Y todo lo de arriba Está muy pusheado También Empiezo a hacer el red Y deja Se va a nuestro de carry Pero nuestro de carry Está bastante cojillo Ahora mismo No tiene muchísimo No tiene mucho farm Y no tiene un score demasiado bueno Aún es una de carry late O sea Más que ellos Tienen una caitlin Que una caitlin En que un fight Es muy potente Vamos a vender botas ¿Vale? Nos vamos a hacer esto Para aguantar un poquito A la Kali No nos moveremos nada Y esto Es una opción Un poquito extraña Lo sé Pero No es del todo mala Pero nada Buah Es que se cura un montón Con el Es que tirarle polimos Ahí estamos Bien Muy bien Lo ha hecho perfecto Yo habría hecho Exactamente lo mismo La ulti La más que nada Por precaución Good Well played De más Son 45 segundos Que nosotros tenemos Para tirar cosas Vamos a hacer un cita Que será de la Lulu La Lulu Lo está haciendo bien La Poppy Nos está yendo demasiado Yolo Y ya Por muy tanto Que seas A estas alturas Nosotros lo que vamos a hacer Ahora es ignorarles Y vamos a tirar cosas La acción más inteligente Sin duda One shot No sé qué están haciendo No puedo ir Por favor Proteger Van a venir a por mí Ahora Uff Uno será fin Pero es que no quiero Jugármela En el 1 vs 1 En plan A ver si te gano Es que Hay mucha Estoy dudando Si de verdad Lo estoy haciendo bien Y un ray Es que ahí no ha sido Culpa mía Joder Tú te has suicidado Mucho Pero bueno Luego One shot Es que La opción buena Era la mía Y ahora sí Que estoy bastante seguro Y estoy bastante seguro Y así Debemos Vamos a hacerle caso ¿Vale? Vamos a pillar Esta porción De daño Nunca os olvidéis De las porciones En ley Vamos a quitarle Z a Z Ahora mismo El rise Es muy yorica Es tan quejado Me siento Del daño Del daño Todo el mundo Hace daño Aquí Estamos rotos En estas alturas De la partida Tenéis que intentar Guardarlas Pero no ser tan yolo Sabéis Porque eso No tiene por qué dar También si no La teamfighter Os va a hacer mucha falta Necesitamos a Es que Fiora tiene que Poder ser Tau Necesitamos ser 5 No podemos luchar Ahora Uno menos Falta Para que Salva el varón Pero voy a dejar esto Aquí Fiora Plist Traku Mete daño Aunque no le tengamos Cargada Con la que cargada Ya es No tiene Lo que ha pasado Ahí No me voy a pillar Corre demasiado Ya me tengo gota Para recordarlo Luego te quejas De que te mato Hijo amigo Pero que Se ha salvado Tantas veces Así Que no le voy a chasear Voy a tener un ojo En el mapa Por si viene A tirar cosas Pero nosotros Deberíamos De poder acabar Si matan A esta tía Bueno Lástima Floria Relicta Lástima Madre mía Nuestro básico Más de En la primera Está bien Básico Las estructuras El otro No hace nada Y nuestra pasiva No es precisamente Rurita Tienes que iros chicos Tienes que iros Tenemos que defender esto Y ir todos a golpe Ahora ya Es cuando League of Legends Es un juego de estrategia Puro y duro Si vaqueamos Se puede hacer un Banon de Free Pero vamos Si nos quedamos Podemos morir Tenemos que ir abajo Pero claro Tampoco deja esto Y vibre Es muy problemático Todo Me voy a League Está por aquí Vale Vamos a pedir otra poción Como ya El oro No es ningún problema En el momento Que matemos a uno Nos da casi el oro Bueno Ya no Porque Al morir Más de 10 veces El oro que dan Es un poquito Pero bueno 500 de oro Tenemos 2.000 Ahora mismo Tenemos 4 pociones más ¿Cómo está la partida? Está yendo a por un Elder ¿Eh? Yala Aquí estamos Parabuena Están en el Baron ¿Eh? Como veis Como todas las habilidades Resetean nuestra Q Nos viene perfecto Para Este tío No tiene que hacer Sí que tiene No debería tenerlo Vuelta conmigo No te metes Venga Lo va a girar Se va a girar Ahí estamos Esa es la estrategia Que se girase Y ella la encontrará Contra el muro Pero de manera No guarra Vamos a ver Y está sola Pero bueno Falta 8 segundos Para que saca la llana Que es el otro support Y A la top liner La tenemos aquí Que no la vamos a dejar Aparear por nada En el mundo No tenemos el serafine Ahora mismo Y eso Si no está Entonces va a tirar Estoy defendiendo Torre Ahora es el momento Haces un varón Creo yo Aún no han salido Todos No tienen jungler Y yo tengo Muchísimo daño ¿Veis? Es que cada Kumia mejorada Con la E Le mete Mientras se produce daño Es muchísimo Ya resisteamos Otra vez con esto Lo vamos a resistir Vale No me graba Si voy a pegar el blue Que recordad Que me da CDR Y AP Que los dos me vienen bien Hala Blue para mí Es que el daño es No tenemos ultimate Ahora mismo Y con el varón Varón más elder Es momento De forzar teamfighter Es muy complicado Que nos ganen Sí Mira 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 el AP Que tengo yo Ahora mismo Tengo 1300 Es una de las ventajas De vender las botas Poppy se ha tirado Muy sola Y eso nos va a hacer Pagar caros Presumente Hay que Hay que De momento Desabra la Kali Ah por ella Fuera Tiramos Ghost Es que la de carrilla A estas alturas De la partida Son dos por dos Pero yo estoy Totalmente fuera Ya veis Ya veis Rise jungler Nuevo meta Si vemos Si vemos a la Kali Y está Libre de minions Lo vamos a flashear En la calle Lo vamos a matar Porque de una EQ mía Se va Se muere El problema es que Si tiene minions Ya sabéis que me bloquea Las habilidades Estamos muy bien De vida nosotros No nos interesa Mucho pegarnos Este tío se acaba De suicidar Vale Tengo que pillar cosas Vamos a ver Hay que seguir Haciendo presión En bot Pero a estas alturas Quien gana una teamfight Contra todos Si queda alguien vivo Ha ganado la partida Da igual que vaya Y vamos bastante Igualado Si hay 56 50 Esta partida Hay que subirla Si o si Violeta no te diré A ver Se les ha regenerado Un inhibidor Y el otro No va a tardar nada Porque lo he tirado yo Un 10 segundos Después juego mucho Ahí lo tenéis Opie está flanqueando Pero Vamos a pillar esto Para no nos puede dar Vale Es que Uff Muy complicado Ahora mismo Necesitamos Fiora Está sola Fiora Ahí arriba No Fiora No te mueras Bien Bien Se la he hecho Bien Tiene la flasheada Tenía la Kevin ahí Reventándome No me puedo acercar No me puedo acercar No me voy arriba No es momento No es momento de tirarse A lo loco Estaría lo tele por flora Está aquí abajo Es bastante gran gente Uff Es que si piso una trampa Me muero Directamente Me pierdan Vale Muerto Siguiente Vamos Yo no puedo No puedo seguir más Este tío está esperando Para sacarme Yo lo que voy a hacer Es tirar el de abajo No puedo hacer otra cosa Y este tío Va a ir a por mi Mira Vale Casi me activo La pasiva de la Q Da igual Ahora mismo Si lo matan Es worth Porque ellos tienen A solo dos personas Nosotros éramos los cinco Y yo estaba a un golpe Deberíamos de acabar ya La Kali puede guiarnos Es que la W de la Poppy Le está destruyendo También Porque le bloquea La ultimate a Kali Y chicos Esta es Bueno Ahora os voy a comentar Como siempre un poco Lo que es temas Maestrías y runas Y bueno Creo que ha sido La mejor partida del canal A lo mejor Remontar todo esto Nos han dado una S Hombre Es que si no nos dan una S Y estoy segurísimo Que nuestro daño Va a ser brutal Mirad que es esto 74k de daño Ahí estamos A Kali died For no reason Ya bueno Se le ha hecho la fiebra En un universo suena ahí Vamos a ver un poco Bueno es que no hay mucho más que ver Si queréis ver el daño Que he recibido Que tampoco es gran cosa Pero bueno Estamos bastante atrás Así que lo normal Es que la Poppy reciba Creo que está todo bien Aun así El daño de la De la Lulu Ojo No es mucho Pero para ser un sub Por hacer el daño De la de Kali El problema es el daño De la de Kali Pero bueno Creo que ha sido una partida muy buena Os voy a enseñar ahora Mastrías y runas Como decía Y bien Mastrías El gran dilema aquí Es pillarte O señor del trueno O el saqueador de tormentas Que es para correr más Se suele recomendar El saqueador de tormentas Con Ryze Pero yo considero Que teniendo el Ghost Tampoco es tan necesario Así que os aconsejo Que os pilléis el Thunderlord Que os incrementa mucho Lo que es vuestro boost Y daño De golpe Bueno Aquí comento un poco Lo que son las otras maestrías Aquí tenemos Un poco de Apep Que nos incrementa el daño Esta es ninguna De las tres Considero que son buenas Para Ryze Pero esta es la que Mejor iría Que es aumentar un poco Lo que son los Trades en Erly Pegándose básico Aquí nos hemos puesto daño Porque no nos interesa Lo que es su opción De hechizo Para nada Y esta creo que es muy importante Ponerosla Porque en el momento Que activasla Que pones la W de Ryze Activa Y eso incrementa Un 2,5% De nuestro daño Que parece poco Pero bueno Todo va sumando Esta no os la pongáis Para nada Porque como es solo Fuera de combate En una teamfight Nos sirve Y os recomiendo Esta de aquí Que bueno Que hace Es quitar un poquito Más de daño Monstruos, minions Y single target Son O sea Individuos Solos Esta que os unha Un poco Lo que son las pociones Que nunca está de más Y aquí os recomiendo Esta Que en el momento Que baja de 40% El enemigo Tu daño se incrementa Un 5% Esta no está nada mal Porque nos incrementa La regeneración de mana Pero como habéis visto No hemos tenido Ningún problema de mana Durante toda la partida Con mucho un poquito Nerly No es una cosa exagerada Porque con el primer Back ya tenéis la lágrima Y esta de aquí Que a mi me gusta mucho Que lo que hace Es que si matas O tienes alguna asistencia Te regenera un 5% De tu vida Y tu mana Y esto os puede salvar Da con Ignite Y varias cosas Aunque no lo parezca Y por último Vamos por un poquito De penetración mágica Que como hemos hecho Una build Que solo teníamos El cañón este El báculo del vacío Que lo que se llama Para la penetración mágica Nos viene bastante bien Y por último El zanderror Que ya os he comentado Y por último Esta es de aquí Crack Con pista cual Tenéis 15 de daño Que os suscribísseis Que os enseñáis un poco A vuestros amigos A vuestra familia Conocidos en general Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego